Esta medida surge luego de una carencia, de una espera muy prudencial por parte de la Mesa de Enlace hacia las gestiones que podía, hacia las, los resultados que podían surgir de las ruedas con el gobierno. Esta medida, bueno, se fue despaseando, en un momento se usó todo el diálogo, no recibía la Mesa de Enlace, y luego llega un momento que el hilo se corta, cuando no tensa mucho se corta. Entonces, el motivo o el origen de esta medida de protesta, de cierta presención, es la enorme presión impositiva que está hacia el Estado sobre el sector productivo. Entonces, fíjese, está por este problema, también se suma toda gran parte del sector privado, también con cuidado con esta presión impositiva. Entonces, en definitiva, hay un Estado que no parece ajeno a la realidad y no es consciente de lo que están haciendo sobre el ciudadano común. Toda vez que siguen aumentando el tamaño del mismo, el tamaño del Estado. Esta medida se va, lo más visible de esto es el paro, el cese o la selección de lo que es la gorda y los que es granos. No va a tener una afectación hacia la gente, hacia la población, dado que están estoqueados los frigoríficos. No va a faltar carne. Y lo importante de esto es que el gobierno entienda, que el gobierno vea que hay un sector productivo, que es el campo, que está enojado, que está molesto, y que no puede seguir más trabajando más con este sistema impositivo que ha creado. No puede seguir trabajando con esta carga impositiva que le está poniendo sobre los hombros del campo. Entonces, el Estado debiera mirar esta reacción genuina que hay. Fíjese que el paro este, en este paro no hay amenazas, no hay corte de ruta, no hay amedrentamiento. Es un paro a conciencia de cada uno de los productores. Y miren el acatamiento que hay. Hoy en el día se entraba, creo que 130 cabezas, al ser 200, no sé si te explico. O son días de entrada de 10.000 cabezas. Entonces, a ver, es un reclamo genuino, el paro no se manifiesta por una cuestión de que no se deja a la gente cargar. El paro se manifiesta por el compromiso individual de la gente. Hoy, 11 de marzo, se cumplen precisamente 12 años, ¿no? De que el gobierno de Cristina Fernández había lanzado la resolución 125. A 12 años todavía sigue este problema de unas retenciones que iban a ser por un tiempo hasta solucionar una situación social muy crítica que había en el 2001, 2002, 2003. Y a partir de ahí, bueno, cuando se lograra salir de esa situación, se iban a sacar las retenciones, ¿no? Pero las retenciones siguieron, como muchas medidas que a veces se toman provisoriamente y quedan externamente, ¿no? Mire, señor, en Argentina cuando se crea un impuesto no se saca más. Por eso es que hay que hacer cuidado cuando los gobernantes crean un impuesto. No lo sacan más y es para la eternidad. Sin duda es que es así. Y a 12 años no se ha podido. Han cambiado los gobiernos. Ha estado el gobierno de Néstor en su principio, Cristina, estuvo Mauricio Macri, ahora está Fernández. Y todavía en mayor o menor medida las retenciones siguieron. Y los gobiernos están aprovechando esta caja, diríamos, que en realidad no es el destino o no ha ido al destino que realmente se planteó en su momento, que era para paliar una situación social, ¿no? Porque incluso a los municipios le han sacado el FOFESO, que en su momento se habían visto beneficiados, algunos por lo menos, algunos municipios. O sea, ha ido a una caja negra que nunca se supo bien cuál era el destino, ¿no? Mire, a ver, en estos... Argentina lleva muchas décadas en crisis. Y yo recuerdo hace 30, 40 años que estamos en crisis tras crisis. La crisis acá ya no es una cuestión de conjuntura, sino que es lo normal en la historia argentina. Durante 30 décadas, el sector privado, el sector productivo, el campo, trabajó y pagó una montaña de impuestos. ¿Qué han hecho los gobernantes con esos impuestos? Vaya a saber. Pero si seguimos en crisis, después de todos los impuestos pagados, eso demuestra la enorme... la falta de capacidad y la ineptitud de quienes nos han gobernado. Sin duda, sin duda es que es así. ¿Qué espera ahora, luego de esta medida de cuatro días, donde, sin duda es, bueno, seguramente ustedes plantean esto, esperar una respuesta del gobierno, y con una comisión de enlace que quizás por allí fue empujada de las bases, y particularmente de ustedes, de Carvap, para que se concretara esta medida? Bueno, ahí estamos, le respondo, y estamos reiniciando el viaje, estamos yendo a cuadro. Espero que el gobierno escuche esto, que vea este reclamo genuino del interior, este reclamo genuino del sector productivo, y apelo a la visión de estadista, del presidente, para que pueda manejar esa puja interna que tiene dentro del gobierno, ese sector más radicalizado que tiene, y sector que está con una fuerte carga ideológica. Y entiendo que la ideología le quita agilidad o capacidad de maniobra a una persona, toda vez que limita tanto su conocimiento como su capacidad de cambiar de futuro. Entonces espero que dentro del gobierno triunfen los buenos.